Amigos de Me Gusta Pues, al parecer tenemos una lamentable e indignante noticia de última hora, pues un actor del mundo del espectáculo nos engañó a todos sobre su estado de salud en plena televisión en vivo. Estamos hablando de Carlos Bonavides, quien ha tenido unos meses muy complicados debido a sus problemas de salud y, como ya sabrán, apenas hace unas semanas ingresó de emergencias a un hospital en la Ciudad de México por una bacteria. Y por si esto fuera poco, ahora el actor de 81 años desató la preocupación de sus seguidores, ya que en la misma televisión en vivo se vio el momento en el que indicó tener un dolor en el pecho, provocándole una fuerte caída. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Pero qué pasó? El susodicho acudió como invitado al programa SNS Serio de Multimedios, junto a la diputada Anita González y la actriz Amaranta Ruiz, y participó en una dinámica que consistía en responder diversas preguntas, y si no las contestabas bien, te ponían un castigo. Y entonces, cuando le pidieron que dijera tres cosas que te quiten la calentura, el famoso no pudo contestar correctamente. Entonces, tras fallar, tuvo que tocar una máquina de descargas eléctricas. Para quitarte la calentura. Una aspirina, para quitarte la calentura. Una aspirina. Todo marchaba bien, muy ameno y divertido el juego, hasta que el pobre Carlos comenzó a temblar y a tocar su pecho, mostrando signos de estar sufriendo un infarto. Y en menos de un minuto ya estaba en el piso. Véanlo por ustedes mismos. Obviamente le pegó un susto de muerte a los presentadores, quienes pidieron un médico cuanto antes, e intentaron encubrir lo sucedido, y así fueron sus reacciones. Y ellos no fueron los únicos asustados, también los televidentes, pues aunque enseguida mandaron a comerciales, se alcanzó a ver tan terrible suceso. Y vaya que las imágenes resultaron impactantes. Incluso la esposa del actor llamó a producción para preguntar qué estaba pasando. Pero esperen que aquí no termina. Carlos Bonavides se encuentra muy bien, vivito y coleando. Porque todo resultó ser una vil broma de mal gusto. Así como lo escuchan, no se engañó, aprovechándose de la preocupación que todos sentían por su estado de salud. Ahora sí que te perdone Dios porque nosotros no. Pues casi se nos baja el azúcar. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que fue de mal gusto la broma? ¿Se lo hubieran creído? Y hablando de momentos polémicos en la televisión, ya se enteraron que Newarka acusó a una mujer en pleno programa en vivo. Te dejo todos los detalles en este video.